Ya llegó pa' todas las viejas sangronas, este es Van de Rey, puro Jerés, Zacateca Cerveza te quiere dolor, para ahogarme en esta pera, que la ingrata me dejó Metida aquí en las venas, la tristeza en la horacha, anda abrazando el dolor Dieciochos pal panchangón, desprecios para la ingrata Tequila para el dolor, mentadas para la sangrona Que se vaya la atistada, la que jugó con mi amor Ando borracho, pisteado, sepultando tus recuerdos Estoy viviendo tu olvido, ando escupiendo tus besos Ya la noche se hizo día, y yo sigo en el refuego Cerveza te quiere horror, para ahogarme en esta pena Que la ingrata me dejó, metida aquí en las veras La tristeza en la horacha, anda abrazando el dolor Dieciochos pal panchangón, desprecios para la ingrata Tequila para el dolor, mentadas para la sangrona Que se vaya la atistada, la que jugó con mi amor Ando borracho, pisteado, sepultando tus recuerdos Estoy viviendo tu olvido, ando escupiendo tus besos Ya la noche se hizo día, y yo sigo en el refuego Ando borracho, pisteado, sepultando tus recuerdos Estoy viviendo tu olvido, ando escupiendo tus besos Ya la noche se hizo día, y yo sigo en el refuego Ya la noche se hizo día, me estoy fumando el recuerdo